Con permiso de la Presidencia. Adelante, señor Diputado. Compañeras y compañeros diputados, en la bancada naranja nos llama mucho la atención que se haya colocado en la agenda política este tema en plena veda electoral. No solamente nos llama la atención, nos parece anómalo. Creemos en este tema también que los esfuerzos institucionales, los esfuerzos de los mexicanos, los esfuerzos gubernamentales tendrían que centrarse en cuestiones que son urgentes para todos. La economía, el problema de la inflación, la paz y la seguridad pública, los derechos y mecanismos de adelanto para las mujeres, la salud y el abastecimiento de medicamentos en todo el sistema, la educación, el medio ambiente y la mitigación del cambio climático y la violencia en contra de los periodistas. Estos nos parecen prioridades para este momento histórico. creemos que el Presidente de la República tiene la legitimidad para concluir su periodo de gobierno. Tiene la legitimidad para ocuparse de los temas que le corresponden. Y en ese sentido, convocamos en esta ocasión a todos los integrantes de los poderes públicos, de los distintos órdenes de gobierno, a que le echemos ganas para atender los temas que verdaderamente interesan a nuestros compatriotas. Es cuanto. Muchas gracias, Diputado Caro Cabrera, por su intervención.